Fin a su relación Y ahora Felipe ha decidido tener una nueva oportunidad en el amor junto a nuestra querida Nathalie Carpajal Pero en un en vivo que se realizó en las redes sociales Angie Jibaja opina acerca de un supuesto embarazo entre Nathalie y Felipe Angie dice Angie Angie que piensas que Felipe va a ser papá de nuevo? A su novia ecuatoriana Mi hijo, porque piensas que era un papá verdadero Porque piensas que era un papá verdadero Y no quiero ser padre, pero nada Que viera amor, que viera ser su bendición Esta vez si se compó a su papá y que sea responsable Y aunque sea mujer en los pañales Esta vez si se compó a su papá y que sea responsable Y aunque sea mujer en los pañales Y no yo, no yo ¿Por qué será que ella toma esta actitud en estos momentos? ¿Qué pensará de todo esto Nathalie y Felipe? Respecto a lo que dice Angie, mi expareja en el video Comentarle un poco de que bueno Para mí yo respeto mucho ya todo lo que pasó Así que nunca he hablado mal de ella No me he referido a ella de ninguna forma Y bueno, de esa misma forma Yo espero que ella lo haga conmigo Que no se meta en mis cosas Que no se ponga a hablar de mí Que deje de hablar cosas que realmente O sea, yo tengo mil cosas que hablar Pero prefiero por respeto a lo que hubo Callar, ¿no? O sea, yo tengo mil cosas que hablar Pero prefiero por respeto a lo que hubo Callar, ¿no? ¿Entienden? Entonces, bueno, ahorita lo que más me importa Es mi relación con mi Nathalie Ahora estamos súper bien, súper contentos Dándole para adelante con toda la relación Y bueno, eso es lo único que me importa Ella sabe cómo he sido, cómo soy Cómo quiero ser Así que nada más que eso Así que, bueno, les mando un beso, un abrazo Y espero que estén súper bien Cuídense mucho Un video en las redes sociales Se ha filtrado, se ha hecho viral Donde sale Angie y baja la ex de Felipe Tu actual pareja Diciendo que espera que ahora sí se haga responsable Porque mucho se ha hablado en torno de un embarazo Que estaban pasando por los dos, ¿no? La verdad es que me da pena Me da lástima a gente como ella Que tenga que seguir hablando de los ex O que se refiera así, hacia una persona No sé, sí, para hacer polémica Crear o generar polémica Hace eso o porque le duele Que él esté con otra persona No digo que por mí Sino simplemente porque hizo su vida Y sin importarle la vida de ella, ¿no? Dejan tela de duda muchas cosas, ¿no? En el audio Como que dejan tela de duda si tuviera plata O hasta su masculinidad Que sigan por ahí Porque dicen como que vamos a ver Si ahora sí puede, ¿no? Me da lástima Me da mucha pena Mucha pena ¿Qué puedo esperar de alguien como ella? Alguien que no está bien De alguien que no...